Admirable 2019 Vivo gozando la vida Nunca me ven la tristeza En mi rostro no se refleja Hay tales preguntas ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que Jesús dio su vida Para darme vida Esther No quito toda la tristeza Yo hoy solo vivo Es por él ¿Cómo? Por él Y va caminando Y un día por la calle Jesús me llamó Y me dijo Si quieres paz en tu vida Entrégame tu corazón Oh, 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 oh Caí de rodillas Al suelo llorando Y así mismo yo le dije Cambia todo lo que quieras Dame de tu corazón Quito toda la tristeza Y ahora yo canto al Señor Oh, 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 oh Yo canto al Señor Oh, 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 oh Yo adoro a Jesús Y cuantos pentecostales Lo adoran en esta noche Que no se vaya el gozo Del Espíritu Santo Amén Amén ¿Dónde están esas palmas? Eso Hermanos míos El gozo de Jehová Esa es mi fortaleza Aleluya 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 Gloria Jesús me llamó Y Jesús me llamó Y me dijo Si quieres paz en tu vida Entrégame tu corazón Oh, 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 oh Caí de rodillas Al suelo llorando Y así mismo yo le dije Cambia todo lo que quieras Dame de tu corazón Quito toda la tristeza Y ahora yo canto al Señor Y como canta usted El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y no me lo quita Y no me lo quita, quita Que nunca se vaya el gozo Como dice Gozo, gozo Como Y el gozo que tengo Aleluya El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como lo Como dice fuerte Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro Oiga me gusta este grupo Si Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro padre celestial Pero que felicidad Alguien siente ese gozo Cantando todos en coro A nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Alguien que sienta ese gozo en esta noche, alguien que sienta ese gozo del Espíritu Santo Aleluya, quiero cantar una canción que me gusta mucho porque marcó mi vida Y a través de esa canción he visto como el Señor ha sanado muchas personas Yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario aquí en esta noche Alguien lo puede creer, voy a invitar a un amigo que venga a este lugar Quiero regalarle un CD en esta noche, un amigo que venga rapidito Dos, dos amigos y quiero cantar una canción que se titula Sobrenatural ¿Se la saben? ¿De verdad se la saben? ¿Cómo dice por favor? ¡Fuerte! Es normal que la aventura se te torne oscura ¿Cómo dice? Lo que no es normal es que tú quieras mirar hacia atrás ¡Eso! Es normal que te sientas un poco cansado Lo que no es normal Lo que no es normal es que te quieras de Dios alejar ¡Dilo con el alma! Cree en Dios porque no falla, está contigo Lo crees en esta noche, Él es Jesús, el soberano, tu fiel amigo Cree en Dios porque no falla, está contigo Él nunca miente, Él cumplirá lo prometido ¡Que se caiga este lugar! Si yo tengo, tengo un Dios tan grande Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Yo creo que la gloria de Dios se hace sentir en la vida de alguien en esta noche Alguien puede adorar a este Dios grande, a este Dios bueno ¡No, no, 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 no! ¡Extremadamente bueno! Yo siento aquí la gloria de Dios ¡Aleluya! Gracias, Señor Porque te podemos adorar en esta noche Su poder es grande Cántalo conmigo Su poder Tú no lo alcanzas ni a imaginar No Él va más allá De lo que tú y yo podamos pensar Él es bueno Él es bueno Y te ama como nadie más Escúchame No hay problema Que con Jesús no puedas enfrentar Dilo con el alma Cree en Dios porque no falla Está contigo ¿Lo crees o no? Él es Jesús, el soberano Tu fiel amigo Cree en Dios porque no falla Está contigo Él nunca miente, Él cumplirá Lo prometido Cántalo conmigo Si yo tengo Tengo, tengo un Dios tan bueno Extremamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Extremamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Sobrenatural 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 Alguien puede aplaudir la gloria de este Dios Sobrenatural Alguien puede aplaudirlo con el alma Este Dios es bueno Cómo no adorarte si tú eres bueno Cómo no adorarte si tú eres extremadamente bueno Yo veo corazones impactados por la gloria de Jesús en esta noche Realmente hemos venido a adorarle con el alma No, 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 yo siento que alguien puede adorarlo con el alma Cómo no adorarte Aleluya Aprendí a adorarte en medio del problema Aprendí a adorar Cuando lloro río, yo te adoro siempre Me has dado tu mano Me has dado tu mano He salido adelante Todos mis proyectos ya son realidades Tú me has dado tu mano Tú me has dado tu mano Pa' salir triunfante Dígalo conmigo aunque a veces Aunque a veces Esto Señor siempre yo voy a adorarte Ahora dígale grande, tú eres, lo repito Señor, tú eres No me canso de decirte, Señor siempre yo voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte Cómo, cómo no adorarte Que alguien me diga en esta noche cómo no adorarlo, si él es bueno Dice tu palabra que tú vas conmigo guiando mis pasos por el buen camino Vaya donde vaya yo estaré seguro Para ti Jesús, para ti Jesús no hay nada imposible, no hay problema grande Tú eres el más grande, venciste la muerte en la cruz del Calvario Aunque a veces, aunque a veces Señor siempre yo voy a adorarte Alguien que le diga, tú eres, lo repito Señor, tú eres No me canso de decirte, grande Señor siempre vamos a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime cómo no voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime Señor cómo no voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime cómo no voy a adorarte Señor Jesucristo no puedo olvidarte, tú eres uno solo, no hay otro más grande Tú diste tu vida para ser feliz la mía, dime cómo no voy a adorarte ¿Cómo? Cómo no adorarte Cómo no adorarte Cómo no adorarte Por favor abre tus labios en esta noche y adorale al Señor Quiero cantar esta canción para terminar, me gustaría que te colocaras en pie un momento Voy a invitar a alguien que le quiera dar gracias a Jesús en esta noche Y quiero cantar esta canción que papá compuso hace muchos años Y que nosotros aquí la cantamos y nos gozamos Y yo quiero rogarle el favor que usted le dé gracias a Jesús por su familia Que usted le diga en esta noche todo se lo debo a Él Por favor alguien que comience a adorarlo en esta noche Vista por favor, alguien que esté agradecido Dígale Mi despertar, dígale Y mi etar Todo se lo debo a Él Era un acto solemne de agradecimiento Señor Jesús Si en mi vivir no existiera a Él No sé qué sería de mí Quiero que le digas con el alma Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Cántalo con el alma Todo se lo debo a Él Aquí hay alguien conmigo que está agradecido con Jesús Todo se lo debo a Él Dígale mi vida, mi sustento Mi vida, mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Ahora dígale conmigo Si en mi aliento Dios no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón Jesús no fuera el centro Y si de mi corazón no fuera el centro Habría un vacío ¿Dónde? En mí Ahora dilo con el alma Y es que todo se lo debo a Él Cántale conmigo Todo se lo debo a Él Alguien sube su voz al cielo en esta noche Todo Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi vida, mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Yo todo se lo debo a Él Todo se lo debo, todo se lo debo Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Ahora dígale mi casa, mi familia Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Yo todo se lo debo a Él Yo veo hogares que están siendo bendecidos por la mano de Jesús en esta noche Yo veo hijos y padres en victoria Yo veo la gloria de Dios aquí en la vida de alguien Yo veo a alguien que vino a este lugar a buscar algo de fuerte de Jesús Recibe en esta noche lo que has venido a buscar Que el impacto de la gloria de Dios te toque en esta noche Alguien que le cante con el alma Todo se lo debo Todo se lo debo a Él Todo se lo debo Todo se lo debo a Él Dígale mi casa, mi familia Dígale mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él ¡Aleluya! ¿Quieren seguir alabando con él y Andrade? ¿Sí? Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie Él no se va a ir todavía Póngase en pie Creo que aquí está Dios con nosotros Un gran ministro Bueno, me hice las canciones Porque mi esposa es hincha Digamos así, fans de Él Y creo que todos aquí Póngase en pie, el que esté sentado Dígale, por favor, póngase Eso, 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 eso Usted vino va a gozársela Por favor, regáleme volumen acá en ese ¿Se puede? Sí, ok, ok Vamos a cantar Tenemos todavía cinco minutos Hola, hola ¿Listos? Hola, hola, sí Hoy vamos a adorarlo ¿Alguien vino a adorarlo en esa más tarde? Dígale, ¡Aleluya! Vamos, se ve Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine Ahora, un momento, un momento, un momento Otra vez Yo no sé lo que tú has venido Sí, señor Yo no sé lo que tú has venido Cristo, ¡Aleluya! 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 Yo vine ¡Aleluya! Yo vine Dígale El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón ¿Cómo? El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Mi Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón ¿Y cómo dice? Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Todos en coro a nuestro Padre celestial Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine Otra vez Yo no sé lo que tú ¡Aleluya! 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 El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Sí El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón ¡Síguelo, Dios! El Señor me llenó de gozo Y puso paz en mi corazón Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Todos en coro a nuestro Padre celestial El gozo que tengo yo ¡Aleluya! 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 Y como no me lo dio Un toque más rápido Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Todos en coro a nuestro Padre Ay, pero qué felicidad Pero qué felicidad Dígalo Cantando Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial El gozo que siento yo El gozo que siento yo ¡El mundo! ¡Me lo canten ellos! Y como no me lo dio Y como no me lo dio El gozo El gozo que tengo El mundo El mundo El mundo No me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio ¿Cómo dice? Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial A ver, digámosle Vamos a lavar Quiero que todos comiencen a decirle Y vamos a lavar a Jehová Compáñelo Y vamos a lavar a Jehová Dígalo Lo que en la iglesia se canta En el cielo Lo que en la iglesia se canta ¿Dónde se escucha? ¡Ay, así! Así, así, así se alaba Dios ¿Cómo? Así, 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 así se alaba ¿Cómo se alaba? Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! Así se alaba ¡Ale, dígale! Con una sonrisa Todos Sonríe al que está a su lado ¡Dígalo! Así se alaba Dios ¡Gloria a Dios!